La apertura del 5 y 6 Se abrieron la portezuela, último salió Altaterra Rápidamente Mane Mane, se va la punta por una cabeza Lord Commander está segundo, papelona Avanzando en el tercero, afuera va quedando Big Black Bird En el quinto puesto, viene avanzando Zumbulaga Adentro Mane Mane una cabeza, afuera Lord Commander no lo suelta En el tercero, viene avanzando papelono Big Black Bird en el cuarto lugar, faltan 500 en 23 El primer cuarto de milla, por dentro Mane Mane Lord Commander cambian cabeza y papelón Está atropellando por la parte de afuera Big Black Bird en el cuarto lugar, entran en la recta final Faltan 300 afuera, papelón va dominando la carrera Pidió permiso en el segundo lugar La ventaja por la parte interior, Mane Mane y Lord Commander Adelante se mantiene papelón Va dominando por un cuerpo y medio Mane Mane, está la parte interior, segundo Adelante está papelón, Mane Mane está segundo Adelante papelón el ganador Sobre Mane Mane, Lord Commander En el cuarto Big Black Bird Más atrás llega Alta Terra En el último lugar Llega Diz Azabache Mane 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 M